Este será mi canto Tras de la reja Triste como un gemido Como un lamento Y esta será de mi alma La última queja Vaga como un suspiro Que lleva el viento Pajarillo quilguero Tiende tu sala Toma este ramillete De lindas flores Y lleva los recuerdos Dile que estoy sufriendo Que estoy penando Dile que solo vivo Porque la quiero Dile que ya su ausencia Me está matando Que venga a verme pronto Porque me muero Dile que si no saben Que vivo preso Triste y abandonado En mi cautiverio Dile que venga a dormir ¡Ey!